Hola y bienvenido a mi cocina, Cocinando con Sofrito. Hoy yo les voy a enseñar cómo preparar su carne, carne de pollo en particular, cómo limpiarla, cómo sazonarla y cómo frizarla. Ahora con estos tiempos, como están con esto del coronavirus, es difícil por lo menos en mi área encontrar pollo. Encontré como cuatro paquetes de pollo y son diferentes partes del pollo que yo les voy a enseñar cómo sazonarlo, frizarlo y los diferentes platillos que te puede hacer con ellos. So, with the coronavirus that's going on, there's a lot of stuff that is scarce. And in my area, the chicken is really hard to find. I found about four to five packets of chicken, the different parts of the chicken. I'm going to show you how to wash it, clean it, how to season it and freeze it, and how to prepare different dishes with those parts of the chicken. And there's so much you could do. You could do chicken cacciatore, you could do arroz con pollo, azopao. Azopao is delicious. It's similar to the risotto. Very, very delicious. You can make soups, and you can make it Italian style, you can make it Portuguese style, you can make it Italian style, Spanish style. So, there's so much you could do with these parts of the chicken, and I am going to show you how in these coming weeks. So, entonces le voy a enseñar cómo hacer diferentes platillos con las partes del pollo que yo le voy a enseñar a limpiar, sazonar y frizar. Son tantos los platillos que usted puede hacer. Puede hacer pollo a la cacciatore, puede hacer pollo a la jardinera también, que es riquísimo. Puede hacer sopas, puede hacer sopa italiana, puede hacer sopa dominicana, sopa estilo americano. Tantas, tantas cosas que usted puede hacer. Y con estas semanas que vienen, le voy a enseñar cómo hacerlo. So, the first dish I'm going to show you at the end is the azopao. So, el primer plato que le voy a enseñar es el azopao que ya tengo un video hecho. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle el enlace al fin del video, del enlace de mi sofrito y el enlace de la receta de arroz con pollo. So, at the end of the video, I am going to put a link where you could click and watch the video how to make the azopao, which is a delicious risotto style dish. And also, I am going to put at the end of the link, at the end of the video, the link to my sofrito. So, let's get started. Vamos a comenzar. Hoy le voy a enseñar cómo limpiar su pollo y cómo sazonarlo para guardarlo en el freezer para que le dure más tiempo. So, today, I am going to show you how to wash and clean your chicken and season it so you could store it in the freezer and it will last you longer. I found about five packages of chicken in the supermarket and it's been very hard in my area to find chicken. Entonces, tengo como cuatro o cinco paquetes de diferentes partes del pollo que encontré en mi supermercado en mi área. En mi área ha sido bien difícil encontrar carne de pollo. Y aquí tengo mis diferentes paquetes de carne de pollo que son diferentes partes del pollo. Fue lo que pude encontrar en mi área. Bien difícil encontrar pollo ahora mismo en mi área. So, these are my different packages of chicken, different parts of the chicken. This is what I was able to find in my area. So, what I'm going to do is cut the chicken into different small pieces, into different pieces, and I'm going to rinse it or wash it in a solution of salt and vinegar and water and let it soak for about 15 minutes. So, lo que yo voy a hacer es lavar la carne en una solución de vinagre y sal y agua y dejarlo que esté en el agua por lo menos 15 minutos. Pero ahora vamos a limpiar nuestra área para que no se contamine con el pollo. So, now let's clean our area so it doesn't contaminate or cross contaminate with a chicken. The first thing I did though when I came from the supermarket, I brought my chicken from the supermarket, is I took a Clorox wipe and I wiped all the packages of chicken. because as we know now, the coronavirus can live on plastic or surfaces for quite a while. So, we want to clean the packages with Clorox wipe. So, lo que yo hice cuando vine del supermercado fue limpiar los paquetes de pollo con un Clorox wipe o puede coger una servilleta con cloro y limpiar los paquetes porque como sabemos el COVID virus, el virus puede vivir en las superficies por bastante tiempo. Entonces, lo primero que quiero hacer es limpiar los paquetes para cuando te lo abra no se contamine la carne. Así que limpies tu paquetes de carne cuando te llegue a la casa. Esta carne la vamos a usar para hacer guisados, para hacer sopas, pero hay muchos platillos que todavía se puede preparar con este pedazo de carne. So, this meat we're going to use to make soup, to make chicken stew, but there's so many other dishes that you could prepare with this meat. So, let's get started. I am preparing this meat for either pollo guisado, which is a stew chicken, a Spanish stew chicken in a restaurant sauce, or soup. And there's a lot of other dishes that we could also prepare with the different kinds of meat. So, I am going to cut away. Voy a seguir cortando la carne. Y con the chicken breast. And right now, I am not removing any of the bones, because the bones have a lot of vitamins and can make a terrific stock. En este proceso, yo no le estoy quitando los huesos, le estoy dejando todos los huesos, porque los huesos tienen mucha vitamina y mucho sabor. Y se lo queremos dejar, porque ahora en este tiempo es bien importante. Y me faltan solamente los otros tres pechos. So I have all the last three chicken crust. You need a sharp knife for this. Ya que me lave las manos. Vamos a poner esto hacia acá. Ya que me lave las manos. Vamos a botar este papel, de verdad que no le cayó, solo ese poquito ahí, pero prefiero botarlo, no lo usé para nada más. Si se le ensució la superficie, coja su botella con cloro, y limpiala bien. Cuando yo termine de sazonar y todo, voy a limpiarla, aunque no le haya caído pollo, la voy a limpiar. Ahora que he usado las manos, he descartado la napquina, aunque la napquina realmente no tiene mucho, solo un poco a la parte de la parte. He descartado. Ahora, voy a poner un poco de agua, y voy a poner un poco de agua, y voy a poner un poco de agua. Pero yo tengo un poco de agua, así que voy a poner un poco de agua. Y voy a poner un poco de agua, y en un poco de agua, y voy a poner un poco de agua y en un poco de agua, 3 TBS de sal, I bought a lot of salt because I like to wash my meat with vinegar and salt and if not lemon, if you don't have vinegar, you could wash it with lemon, I bought a lot of salt just to prepare, not only do you need it for seasoning, but it's also great if you have to dry meat, or preserve meat. I am going to add the water and the salt to the meat. Then I am going to add 2 tazas, I am going to add 2 tazas, because this is quite a lot of meat, I usually add 1 taza, but as I have a lot of meat, I am going to add 2 tazas of salt, vinagre, vinagre blanco, and 3 cucharadas de sal, and that will kill the bacteria and limpia the meat too, not only that, the salt will give the meat flavor and the vinagre too, so not only will it clean your meat, but it makes the meat juicier and tastier because it will soak in some of that vinegar and some of that salt. Lo dejo en el agua por lo menos 15 minutos. I leave it in the water for at least 15 minutes. What I do is I pour some ice over it, it doesn't have to be much because it's only going to be for a few minutes. I like just to add a few pieces of ice on top, just to keep it nice and cool. If you want to cover it, you can cover it. I usually put it in the fridge, but I don't have a lot of space in the fridge, and that's why I'm adding some ice to the top of the water. You can even cover it if you like. Así es que yo lavo mi pollo, y a veces lo lavo con limón, lo que hice fue que le eché el vinagre con la sal, le eché agua y le puse hielo por encima. Cuando yo no fazono tanto, si es poco, si es poco, lo pongo en la nevera. Si no, le eché el hielo por encima. Hay gente que lo deja de un día a otro. There are some people that leave it from one day to the next. Especially if you're going to fry the chicken, because the salt and the water just soaks into the meat, and when you fry it, you get very juicy meat. Entonces, especialmente cuando uno fríe la carne, cuando hace pollo frito, los americanos particularmente, a veces lo ponen en agua y sal, y lo dejan hasta el otro día, porque el pollo coge toda esa agua y esa sal, y cuando lo fríen por dentro, es bien jugoso. Ya que el pollo tiene su tiempo en el agua, con vinagre y sal, lo vamos a lavar, y yo lo cojo pieza por pieza. So, now that our chicken has been in the vinegar water for a while, I take piece by piece, and I rinse it out. Si le tienen que remover alguna gordura o algo que no le guste, you have to remove any of the fat, or pull some of the fat out, or remove anything that you don't like, you can do that as well. Les removi un poco de esa gordura, y esta con usted, si se la quiere remover, como se quiera. Le saqué la gordura o la piel de gordura del pecho de la gallina, de la pechuga, y también de la carne, como la pieza de arriba del muslo. Le quité también la piel. La quité, para no tener tanta gordura. So I took it off, so we don't have that much fat. We already have enough for the chicken wing, and the legs, with enough fat there. Ya con la ala y los muslos, tiene bastante gordura, y si quiere también se la puede quitar a los muslos. So if you want, you can take also the skin off the chicken legs. Ahora que nuestro pollo ya, lo sacamos del agua con la sal y vinagre, lo vamos a poner otra vez aquí en la paella, la enjarue, y la vamos a poner otra vez en la paella. So, I rinsed out the pot, we're going to add the meat right back in there, because I need something deep to season it. Necesito algo hondo para sazonarla. Ya que nuestra carne está limpia, limpiecita, la vamos a sazonar. Yo le voy a echar como una taza de mojo, pero usted la puede sazonar como usted le guste. So now that our meat is clean, I'm seasoning it. I'm going to put about a cup of this seasoning, it's called mojo, and it's based on a sour orange, which is delicious, we use in Dominican Republic. And it has also oregano in it and a whole bunch of other ingredients. I'm going to add to this much meat. I'd rather add less and then add it later, then over salt it. So I'm going to add about three tablespoons of salt. Entonces para toda esta carne, yo le voy a echar como tres cucharadas de sal, porque es mucha, pero si usted quiere le echa dos y después le echa si necesita cuando usted cocine. Dependiendo cuánta carne usted tenga, esto es mucha carne. This is a lot of meat, so it depends all on how much meat you have. This is my sofrito, my homemade sofrito that you can find the recipe. I am going to leave it at the end of the video, so you can make it if you like. But right now in the situation that we're in, you can season it as you can, as you have available to you. I know that they sell some sofrito frozen, they sell some sofrito on the shelves in the Spanish aisle, or you can make your own, which is so much better. And it's all natural, and that's why I love this. So we're going to add the sofrito. And in this case, I'm going to add, I would say, about five tablespoons, because it's a lot of meat again. So I want to add about five tablespoons. And I'm going to add a little more, just because it's a lot of meat that I have here. So about six tablespoons. So about six tablespoons. Entonces le añadí como seis cucharadas grandes de sofrito. Y a mí me encanta usar sofrito, pero si ustedes no tienen sofrito, busquen sofrito frizado, busquen sofrito over the counter, o sazonan con, con sazon completo, como a usted le guste. Pero a mí me gusta usar mi sofrito, porque es todo natural y es delicioso. El video va a estar al fin de este video, a donde pueden ir y ver como yo hago los sofritos. So at the end of the video, I'm going to put a link or video link at the end of this video, where you can go and see how I make my sofrito. One more thing I'm going to add. Otra cosa más que le voy a añadir es vino blanco. I'm going to add some white wine. And the reason why I'm adding the white wine, not only because it's going to give it great taste, but it helps preserve it along with the sofrito and along with the salt. It preserves the meat for longer when you season the meat, because that salt and the wine and all those herbs and spices are going to help preserve that meat for longer. So now what you want to do is mix everything together. Voy a mezclar todo. Si siento que necesito más sofrito, le voy a echar más sofrito. If I feel that it needs more sofrito, then I'll add some more sofrito because this is a lot, a lot of meat. The sofrito already has a lot of garlic in it. It has garlic in the sofrito. El sofrito ya tiene ajo, pero yo le voy a añadir más ajo porque me gusta, también preserva la carne, y el ajo tiene mucho antibiótico. So I am going to add more garlic. The sofrito already has garlic, but I'm going to add a little bit more garlic. It's not only going to make it taste delicious. I love garlic. One of my favorite ingredients. But also it has antibiotic. And one of the things that you might want to do also with some of your dishes, maybe your pasta dishes or even your chicken dishes, is if you put raw garlic into your dishes just after they're done, it has a lot of antibiotics. So it's really good for you. But you cannot add it whole. It has to be smashed in order to release those antibiotics. Entonces, si a mí me gusta, especialmente ahora, cuando yo cocino pasta o cuando usted cocina su carne, al fin échale ajo majado. Si te se lo echa y todavía está un poco crudo y tiene que ser majado no entero, lo que hace es que hay un antibiótico en el ajo y eso es fabuloso para el sistema. El cuerpo. Esto no estoy diciendo que mata la bacteria o el virus, pero si te ayuda a subir tu sistema del cuerpo, así que todo ayuda. Everything helps. I'm not saying that it's going to kill the virus or anything like that, but every little bit helps if it helps your immune system or boost your immune system. So garlic, raw garlic is a perfect antibiotic. The only thing is that you have to smash it. It doesn't cure everything, but it helps your immune system. And that's exactly what you need. So this is called el pilón. Un pilón. Un pilón. And I love it because I just smashed my garlic in here, my herbs, my oregano. un pilón. Un pilón. Un pilón. El pilón. Un pilón. tengo yo en casa entonces miren esta canasta de ajo look at this basket of garlic that i bought that i bought because garlic is very good for your health um not only that i can make also a cold medicine if we need to if we can't find any cold medicine in the supermarkets in the near future i can make my own with onion and garlic and honey um it's an old recipe that my mom taught me and we used to take it as children when we were very very sick so if it comes to to that i have enough garlic to make my own medicine entonces tengo todo ese ajo no solamente para cocinar pero yo no quiera y en la farmacia no haiga más remedio de tos por alguna razón esperemos lo mejor de esto no yo puedo hacer un jarabe que es con ajo cebolla y miel es uno de los componentes ah de este remedio y podemos tomarlo podemos tomar este remedio si en caso no se encuentra medicina para la gripe y después le voy a enseñar cómo hacer ese jarabe later on i'm going to show you how to make um back off medicine that i my mom used to make when we were little todo removido now that you have everything mixed as well as you could um mix it very well and if you like it could add pepper to this as well si quiere le puede echar pimienta tambien but it's pretty seasoned normally what i do is i season my meat and i put it in the fridge for a few hours or to the next day and it absorbs all those flavors but right now we have a lot of meat we want to make sure we put it in our um bags here or sit lot bags and store it right away so i already um label my bags as mixed chicken so i know already that's different parts of the chicken that are mixed that i could use for chicken cacciatore i could use for chicken and dumpling i could use for chicken soup so many dishes you can make arroz con pollo you name it pollo guisado there's a lot of dishes that you can make entonces ya la tengo mezclada normalmente yo la sazono y la dejo por unas cuantas horas en el sazón o hasta el otro día pero como es mucha carne y no esto es demasiado grande tengo las dos neveras llenas de comida ahora mismo porque estamos en preparación lo que vamos a hacer es de una vez ponerla en su um y la vamos a poner las piezas que nosotros queramos y con muchos diferentes platos que se puede hacer con esta carne entonces yo estoy cogiendo y dependiendo cuánta persona en su familia usted pone los pedazos que usted quiera so i am just simply adding the meat or putting the meat into the ziploc bag and it all depends how many people in your family that's how much you will put into your um ziploc bag and right now i want to be conservative if we need to add two packets i'll add two packets but i think this is pretty good ahora mismo no se puede echar toda la carne como antes porque no sabemos qué va a pasar verdad entonces ponemos la carne suficiente para todos si hay que añadir más carne yo con otro paquete le añido más pero si vamos a hacer una sopa esto se puede despedazar y hacer la sopa para que rinda más no so if um we're gonna make a soup we can even shred some of the meat the chicken breasts and that will stretch out the chicken for everybody so that will stretch out the meat right let's continue to fill our bags vamos a continuar a echar la carne en nuestras fundicas some of these juices vamos a ponerle un poco del jugo no que ahí está el vino y el mojo let's put some of the juice because that's where the mojo and the wine all those yummy ingredients so let's add some of that liquid and the important thing in a situation like this is not to panic lo importante en una situación así como esta es no ponerse pánico pero si prepararte you don't panic but you do prepare you want to prepare for the worst and hope for the best quieres prepararte para lo peor y esperar que sea lo mejor no que todo esté bien que nuestra familia esté bien que este mundo esté bien here are our packets of meat aquí están nuestro paquete de carne so much flavor in these chickens right now that you don't need anything else but a little bit of salt best and some vegetables this will make its own chicken broth entonces ya usted no necesita nada más todo el sabor está ya en la carne lo único que va a necesitar es un poco de sal y unos vegetales y ya usted tiene sopa aquí tengo para seis días y si nos sobra porque a veces hay que cortar para atrás no al otro día comemos sopa otra vez así que puede ser para como ocho día que no dure dependiendo de si no queda sopa so it could be even for eight days it all depends um if this leftover soup we'll have it for for lunch or or dinner and that will last then or give us a meal for about six that we have here but maybe eight nine ten it all depends if we have leftovers um that would be our lunch so you if you multiply um six and you eat two meals out of the six you eat it for you make it for dinner and then you have lunch the next day that's twelve meals right so si nosotros cocinamos esto y hacemos una sopa y no queda vamos a decir son seis y no queda para el almuerzo entonces ahí ya son son doce comidas ya que le da entonces ya que tenemos todo sazonado lo vamos a frisar y le voy a enseñar los diferentes platos que yo hago con esta carne mientras el tiempo pasa so i'm going to show you the different dishes that you can make with this meat here entonces voy a venir para atrás y le voy a enseñar los diferentes platillos que usted puede hacer con esta carne este es uno de los platos que usted puede hacer se llama asopao que es un plato dominicano this is one of the first dishes that you can make it's called asopao it's like a risotto it's delicious it's comforting and it's very economical to make um and it's one of the first dishes that i'm going to show you i already have a video on it so at the end of this video i am going to leave you a link for the asopao recipe and for the sofrito al fin de este video ya este un platillo que yo he hecho antes tengo un video le voy a dejar encima al fin de este video el enlace para la receta de el asopao y la receta del sofrito que disfruten enjoy thank you for watching this video don't forget to like share and subscribe when you subscribe to my channel make sure to click on the bell when you click on the bell a notification will be sent to you once a new recipe is posted muchas gracias por ver este video no se olvide de darle me gusta y compartirlo también de suscribirse a mi canal cuando usted se suscriba a mi canal asegúrese de darle la campanita y cuando usted le da la campanita esto le da una notificación cada vez que una receta nueva sea subida muchas gracias thank you